3. Reina es posible que Elizabeth nunca conozca a Lilibet, la bisnieta nombrada en su honor, con un esfuerzo gigantesco ahora requerido por ambas partes para que esto suceda, cree un comentarista real, pero Jonathan Sacerdoti dijo que, sin embargo, no estaba descartado que Meghan y Harry pudieran traer a su hija y a su hermano mayor Archie, de regreso. El regreso al Reino Unido para una visita navideña sensacional, al tiempo que enfatizaba lo difícil que sería arreglar eso. 1. Sacerdoti estaba hablando en un momento en que el duque y la duquesa de Sussex, que actualmente viven en California después de renunciar como miembros de la realeza de primera línea, se están enfocando en sus esfuerzos filantrópicos, entre ellos su reciente carta instando a los líderes del G20 a cumplir con la promesa de compartir vacunas. Mientras tanto, la reina, de 95 años, se vio obligada recientemente a desechar los planes para asistir a la cumbre. De 26 pesos colombianos en Glasgow después de pasar una noche en el hospital y la instaron a descansar. Harry solo ha regresado al Reino Unido dos veces desde que él y su esposa se mudaron a los Estados Unidos, una para el funeral del príncipe Felipe en abril y otra para la inauguración de la estatua de la princesa Diana en julio, y es posible que ni siquiera haya visto a su abuela en la segunda ocasión. Lilibet Diana Mountbatten Windsor, que nació en junio, nunca ha visitado el Reino Unido ni ha conocido a ninguno de sus parientes británicos en persona. Sacerdote, un habitual de Sky News y colaborador de The Spectator, dijo a Express.co.uk Creo que es muy difícil para ambos lados de esta ecuación, con lo que me refiero al lado estadounidense y al británico, creo que pase lo que pase ahora trae mucha publicidad y especulaciones sobre lo que está pasando y cómo son las relaciones. Es una verdadera lástima que no puedan simplemente apartarse de todo eso y permitir que la reina conozca a los miembros más nuevos de la familia, especialmente a Lilibet, a quien nunca ha conocido hasta donde sabemos. Cualquier decisión por parte de Harry y Meghan de visitar el Reino Unido indudablemente encendería los rumores, enfatizó Sacerdote. Dijo, creo que eso se lo pone muy difícil y no creo que debamos culparlos por eso por completo. El traslado de los Sussex a Estados Unidos y la publicidad masiva que generó no facilitó la situación, reconoció. Música Gracias por ver el video.